Telefe Noticias llegó a Berlín, Alemania, para conocer toda la tecnología que vamos a poder disfrutar y consumir en los próximos años. Esta es nuestra cobertura de IFA 2013. Esta es una tele curva de 55 pulgadas de OLED. Una tecnología que permite generar, a ver, colores muy intensos y negros totalmente profundos. ¿Y qué característica importante tiene esta curvatura natural, como la llaman? Es que cuando estamos frente a la tele no la notamos. Tal cual ocurre cuando estamos en el cine. Estamos viendo la pantalla y no notamos que tiene una curva. Esta tele se vende en el mercado. Ya fue lanzada. El 1 de septiembre comenzó la venta. ¿Cuánto sale? 8.000 euros.